La exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, se ha entregado este martes de forma voluntaria y se ha presentado personalmente ante el Tribunal Supremo. Gabriel se encontraba huida en Suiza desde febrero de 2018 y fue declarada en rebeldía en julio de ese mismo año. Según ha explicado su abogado, la exdiputada catalana pretende regularizar su situación procesal. Tras su entrega, el juez que llevaba su causa, Pablo Llarena, la citará para declarar en los próximos días. Hasta entonces, ha quedado en libertad. Ana Gabriel fue diputada por el partido independentista CUP en el Parlamento de Cataluña hasta su destitución el 28 de octubre de 2017 y estaba siendo investigada por su implicación en la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña. Se le investiga, por tanto, por un delito de desobediencia. Sin embargo, a diferencia del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que continúa huido de la justicia española, contra ella no había ninguna orden europea de detención porque el delito que se le atribuye no lleva aparejada la privación de libertad. Lo que sí había era una orden nacional de detención y por eso huyó a Suiza.